Este día tenemos el placer de poder estar presentando los resultados del proyecto evaluación de potencial turístico para una ruta agroturística en el departamento de Morazán. A lo largo del proyecto se han desarrollado diferentes procesos, uno de ellos alimentario turístico, siendo el principal que nos permitió obtener diferente información de varios de los municipios de esta zona para poderlos catalogar, si son potenciales para poder elaborar una ruta basada en turismo alternativo. El turismo alternativo abarca modalidades como el turismo rural, el agroturismo, que es el enfoque principal de la ruta que también vamos a presentar como parte de los resultados, como parte de las soluciones que se plantean para diferentes deficiencias identificadas y aparte también para poder aprovechar el potencial que fue identificado. El proyecto se desarrolló en conjunto con Edel Morazán, la Mesa del Turismo, y diferentes empresarios y emprendedores de la zona. Y en este caso los principales beneficiarios es la comunidad local. A través de esa modalidad buscamos que el turista se concientice con los recursos, el entorno, la naturaleza, recursos quizá no solo naturales sino también culturales e históricos y al mismo tiempo que lo valorice y se tome el compromiso de poder disfrutarlos, entretenerse, divertirse, pero al mismo tiempo también cuidarlos. La contribución de esta investigación es importante porque se trata de aprovechar el potencial agropecuario, pero también de las partes artesanales y las partes culturales, y de esa manera generar y estimular el turismo local. Es bueno resaltar la forma en cómo la universidad ha desarrollado la investigación, que eso es bien importante porque ha llegado al territorio y está aprovechando y coordinando, digamos, todas las relaciones y la experiencia de las instituciones que están en el territorio. Nosotros como estudiantes ingresadas de la carrera de licenciatura de Administración de Empresas Turísticas, participamos en la investigación de dichos lugares, como recopilación de datos, ver el potencial de dichos recursos para ver si eran actos para implementarlos en una ruta turística, en la cual nos sentimos satisfechos porque sí se llevó a cabo una buena recopilación de dichos datos y con esto se implementará la nueva ruta en la cual, como alumnas y como la docente investigadora, nos sentimos muy satisfechos. Mi nombre es Gerardina de la Paz Berlí López, vengo de Guatajeagua. Estamos aquí presentes porque somos parte del proyecto de la ruta que están haciendo. Nosotros hacemos lo que son ollas, comales, sartenes, arroceras, cacerolas, macetas para jardín, utensilios de cocina. Es una ruta que he visitado por varios turistas. Es una oportunidad para nosotros como artesanos.